bienvenidos un vídeo más de nuestro canal en nuestra sección full review ahora traemos el más nuevo de emis en spider-man publicado por marvel panini comics aquí en méxico el número 14 mi nombre es francisco abraham miembro del club de coleccionistas de cómics de tampico sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas bien pues ya llegamos al número 14 de estas ediciones de grapa ediciones floppy publicadas por panini de the games in spider-man y bueno pues aquí tenemos esta portada que luego luego se distingue que es de john romita jr bueno pues aquí tenemos los elementos clásicos de la portada el título el logotipo de marvel comics el de panini comics el número 14 la m en grande que es lo que han utilizado en estos últimos años tenemos en la parte de abajo los créditos autorales al menos con los apellidos wills romita jr hannah y menis que es el equipo que está trabajando con este principal título de emis en spider-man y vemos que está spider-man en un planeador ya saben ahora que trabaja para oscorp para orman norman oscorp bueno pues tiene también este traje que fue obtenido por regalo de parte de él como verán tiene algunas diferencias también tiene sus manos una especie de calabazas por así decirlo mientras se enfrenta a o goblin que es uno de los villanos pues ya tradicionales y clásicos de spider-man en cuestión de lo que es el material excelente trae lo que es una portada y una contraportada de muy buen material buena resistencia buen gramaje y pasamos a lo que es la contraportada anunciando el tomo de moonlight por aquí reseñamos este tomo pasta dura en el canal por si gustan pasar en la parte de abajo trae el código de barras continúa en 79 pesos para mayores de 13 años bien pues viene siendo número doble ya saben que son los que ahorita están publicándose de esta manera tanto en marvel comics como en dc comics acompáñenme a checar los interiores bien pues aquí tenemos lo que es la hoja de presentación en lo que es la misma segunda de forros de emis en spider-man el regreso de o goblin la parte 2 ya saben que continúa después del número anterior publicada en lo que es el 2022 en el número 12 de emis en spider-man y después vamos a tener la última batalla de los o goblins que viene siendo ya el número 13 entonces estamos hablando que si son dos números de este mismo título el 12 y el 13 en un solo número anteriormente bien explicada una especie de sinopsis de lo que pasó también tenemos los créditos editoriales en la parte de aquí abajo vamos a checar si se alcanza a distinguir lo que es la traducción es un trabajo de traducción de medina aquí lo tenemos así que saludos a nuestro compañero que es el traductor de esta serie y bien hizo un buen trabajo en general se nota que si le echa ganas en la traducción y aparte pues no encontramos ninguna ningún error o algo así que no nos permite entender la historia muy bien tenemos después ya lo que inicia este este cómic donde quedó anteriormente en una explosión que hizo o goblin donde estaba el norman oldberg y bueno pues aquí tenemos la hoja de presentación con los créditos autorales se vuelve si vienen siendo el escritor como ha hecho a lo largo de estos números john romita jr dibuja scott hanna las tintas y marcio menis los colores aquí tenemos también la mención de algunos autores de las artistas de digo artistas de las portadas variantes como garbiel de loto esta de miracle man que viene aquí al final y tom braley que realiza la de widow shade que también viene al final también tenemos lo que es la sinopsis ya conocida de cada uno de los números y bueno pues la historia sigue igual el dibujo igual de john romita reconozco que los colores y las tintas mejoran ya el trabajo de el señor john romita jr de historia pues no la vamos a expoliar tanto porque aquí si ya viene algunos detalles que pues no se saben o al menos los que no han leído estos números no se saben pero si vamos a ver que lo que estamos tratando de descubrir es quién es o goblin ya saben que pues este personaje ha pasado por muchos muchos que se han puesto el traje así que hay algunas dudas de quién será spiderman peter packer es el que trata de descubrir quiénes son o quién es y para esto pues aquí en este número se trata de descubrir todo esto de quién será aparte de lo que estamos viendo que norman osborne está tratando de pues de descubrir por medio de una máquina bueno por medio de unos vídeos que tiene ahí en vivo y es el que le va a ayudar a spiderman enfrentar a o goblin y norman pues está todo ahí tirado en el hospital mientras esto ocurre pues spiderman tiene que ir descubriendo quién será el que está detrás de la capucha bueno aquí ya pasa más sobre lo que es esta historia hay un cliffhanger al final donde pues decimos a caray aquí qué pasó así que se los dejo ayer expectativa y bien tenemos estas portadas variantes esta es la de de loto que viene siendo la portada del número 12 al igual que esta que tenemos aquí está viene siendo aquí la mencionamos recuerden que las portadas variantes pues normalmente vienen vírgenes no vienen con los detalles o elementos de portadas y en este caso aquí este es de tom braley la de widow shape esta que está aquí y está las dos son de las 12 del número 12 y aquí está está me gustó mucho la de loto donde está spiderman con el traje negro enfrentando a miracle man bien y después ya empieza lo que es el número 13 agradecemos que también hayan metido lo que es la portada de este número bien con los elementos igual de ogoblins last stands y tenemos el título en la parte de arriba el número 13 los autores 60 years 60 años de marvel y bueno pues aquí tenemos también la hoja de presentación de este número igual con el mismo equipo del anterior número y bueno pues continúa esta historia algunas cosillas son medio extrañas en cuestión de lo que estamos viendo ya por último que estamos descubriendo decimos a caray entonces quién hizo esto quién hizo aquello no es la gran etapa de spiderman todo esto ya lo he mencionado es interesante yo creo que para los chicos nuevos pero para los que ya tienen tiempo en esto pues van a descubrir que pues es algo que ya hemos visto anteriormente quién está detrás de las capuchas etcétera y qué es lo que tratan de hacer con lo que pues se supone que tienen que acabar con spiderman y aquí tenemos la aparición también de este personaje que viene siendo una especie como de duende duende ya más avanzado y que es el que va a estar ayudando a peter parker a vencer lo que es este problemita bien pues de aquí ya nos vamos a brincar a lo que es el final voy a tapar lo que es esta página de cliffhanger también porque esta pues es de ley que no la tienen que ver y aquí tenemos esta portada que viene siendo pues también variante extreme variante como verán aquí está con un arma lanzatelarañas me recuerdan las de spider boy de amalgam comics se acuerdan que tenía la pistola que lanzaba telarañas bueno pues aquí pero con un traje aquí más noventero punk lleno de por todos lados de accesorios como de estas especies de bolsitas en todos lados tipo lo que ocurría con cable con deadpool en aquel entonces bien esta es la portada variante no dice aquí de quién es ahorita vamos a buscar aquí tenemos esta que también es portada variante también igual del número 13 recordando la portada de la última cacería de craven bueno pues aquí está también esta portada agradecemos que la hayan metido que las hayan metido en el formato como debe de ser con todos los elementos a lo mejor me escucharon por ahí la portada de john amy sin vamos a ver si por acá están las portadas variantes de ryan stigman tim tausen fran martin es la primera y dar ir mandric francesco mobili y romulo fajardo jr la siguiente bueno no dicen aquí quién hace cuál pero me imagino que en orden así viene entonces esta es la que hicieron de este spider man noventero y esta viene siendo la de la última cacería de craven y al último pues anuncian lo que es el próximo número en el número 15 que yo creo que ya en unos días por ahí ya ha de estar ya en estanquillos para que estén al pendiente esto ya salió creo que lo único que falta de que salga es avengers 14 pero lo que es destino de ex parte 2 de x-men y john mander ya están a la venta los dos tomitos tpds y estos este yo lo traigo aquí en el canal mañana y este lo traigo para pasado mañana aquí está explicado también un poquito lo de el número 15 que se avecina ya y bueno pues esto es lo que contiene este número 14 les recuerdo que aquí tratamos de reseñar lo máximo posible de cómics aunque es es imposible tener todo lo que ha salido porque también pues salen mangas y salen pues muchas cosas más así que adelante con sus comentarios ya saben que la mayoría los leo y la mayoría los contesto gracias por estar aquí recuerden que la ficción está en nuestras manos y desde tampico tamaulipas méxico les mando unos abrazos poderosos